Ya estamos de vuelta con más información, con una sesión solemne. La Cámara de Industrias de Guayaquil celebró 80 años de creación. La conmemoración tuvo como invitado especial al expresidente de México, Felipe Calderón, quien expuso sobre la importancia de diversificar la economía de la región para que no caigan las exportaciones, mientras que el titular de la institución, Francisco Alarcón, se refirió a la inseguridad jurídica en nuestro país. México, Felipe Calderón. La Cámara de Industrias de Guayaquil, uno de los entes empresariales más antiguos del país, cumplió 80 años de fundación. El acto de conmemoración fue la ocasión para que su presidente, Francisco Alarcón, se refiera a una falta de seguridad jurídica para atraer la inversión extranjera. ¿Pero cómo puede haber confianza si lo único seguro son los cotidianos cambios en las reglas del juego? Durante el año 2015, y excluyendo el tema normas técnicas, contabilizamos más de mil cambios normativos, entre leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales, etc. A la sesión solemne, asistieron los representantes de las principales industrias del país. El invitado especial fue el expresidente de México, Felipe Calderón, quien expuso sobre las exportaciones hacia Estados Unidos, y los países que se verían afectados ante un eventual cambio de política comercial por parte del nuevo gobierno de esa nación. El más afectado va a ser México, definitivamente. Tendremos que actuar con mucha sagacidad. Pero también Ecuador, casi 40% de las exportaciones de Ecuador van a Estados Unidos. Aquí hay un problema que hay que verlo antes de que sea demasiado tarde. Y tenemos que hacer una estrategia de diversificación de todas las economías. Las economías cerradas, con todo respeto, incluyendo esta, tienen que abrirse de inmediato, antes de que caigan abruptamente las exportaciones a Estados Unidos, y antes de que deje de fluir la inversión. En la celebración, el gremio homenajeó a varios de sus integrantes. El empresario René Conans fue elegido como el mejor industrial 2016 y fue condecorado con la presea Luis Nuboa Naranjo. Además, se entregaron reconocimientos a los socios y empresas que cumplieron 50 y 75 años de filiación a la entidad. Marta Navarrete, Telerama Noticias.